Hola a todos y bienvenidos al canal de GL Gaming en español, este es el capítulo número 40 de la serie del paro a la gloria y en el vídeo de hoy estaremos jugando los dos partidos de la semifinal del trofeo FA contra el Gayset, primero fuera de casa y después jugaremos en casa como podéis ver en pantalla desde el último capítulo no hemos tenido una buena racha de partidos, ya incluso esa racha empezó antes del último vídeo desde ayer hemos jugado tres partidos, el primero contra el Jovil que hemos empatado a ceros, después ganamos 3-1 fuera de casa contra el Dagenham y Redbridge antes de empatar una vez más 0-0 en casa, esta vez contra el Boramwood, así que como podéis ver llevamos cinco partidos de liga en casa sin ganar el último partido que ganamos en casa fue en los cuartos de finales del trofeo FA en el último vídeo contra el Chorley pero en la liga el último partido que ganamos en casa fue contra el Chesterfield hace ya casi dos meses y ese lo ganamos por un gol a 0 también he de decir que seguimos con exactamente el mismo problema que teníamos en el vídeo anterior que debido a tantos partidos que estamos jugando tan seguidos estamos teniendo que rotar muchísimo la plantilla incluso de vez en cuando tener que darle algunos minutos a jugadores de los sub-19 para poder descansar a los titulares de hecho en el último partido jugamos a varios de esos suplentes para intentar tener el equipo titular para la copa y así concentrarnos más en ella, como podéis ver hemos asegurado los playoffs, estamos ahora cinco puntos por detrás del Port Bale cuando quedan tan solo cuatro partidos por jugar, el Sol y Hulmors está diez puntos por detrás nuestra aunque tienen un partido menos jugado así que con ese partido podría ponerse siete puntos por detrás nuestra Hulmors sigue como pichichi de la temporada de momento sacándole dos goles al siguiente contrincante aún no quiere renovar contrato con nosotros, cada dos por tres le sigo intentando ofrecer la renovación pero no quiere así que parece ser que nos vamos a quedar sin él para la temporada que viene a ver si conseguimos el ascenso y después de conseguirlo a lo mejor sí querrá negociar pero de momento no es así, como podéis ver aún después de derrotar seguimos teniendo jugadores cansados incluso hemos sufrido alguna lesión, Chambers se perdió un par de partidos por culpa de lesión de hecho acaba de volver y no está al 100% para este partido el once inicial será Marcelo Pitaluga en la portería, Rankine, Kirk, Greenwich y Lomas en la defensa Craig y Díaz Wright jugando en el centro del campo con Grantham Cross y Waldman por delante de ellos en la media punta Hudlin será nuestro delantero centro vamos a empezar ahora el partido jugando fuera de casa contra el Gayset en el partido de ida de la semifinal para el trofeo FA si conseguimos un buen resultado aquí podremos a lo mejor descansar algún jugador para el segundo partido si por otra parte no conseguimos una ventaja en este partido nos veremos obligados a intentar salir con nuestro mejor equipo en el partido de casa para intentar llegar a esa final en el estadio de Wembley de momento llevamos 10 minutos de partido y por lo que nos han mostrado hasta ahora es el Gayset quien parece tenerlo bajo control ahí vemos como recuperan el balón fácilmente y de nuevo intentan montar otro ataque ya que el anterior sí conseguimos despejarlo pero esta vez se metieron detrás de la defensa y ya estamos perdiendo por un gol a cero Fidel Roslán consigue marcar el primer gol del partido minuto 10 y nos encontramos ya teniendo que remontar no solo el partido sino también la eliminatoria que se nos acaba de poner cuesta arriba tras ese gol tempranero por parte del Gayset estamos perdiendo por un gol a cero tras tan solo 10 minutos de partido y parece ser que nos van a mostrar la repetición con las líneas para el fuera de juego pero no había opción de que fuese fuera de juego no lo parecía cuando fue el gol de primeras así que ahí con las líneas vimos aún más que no había opción de que ese gol fuese anulado ahora llegamos al minuto 25 y de nuevo el Gayset vuelve a tener el control del balón ahora están intentando montar otro ataque encuentran una vez más un hueco en la defensa y vaya gol que nos acaban de meter una picadita por encima del portero y estamos fallando demasiado en defensa dejando demasiados huecos para que puedan entrar y quedarse encarando al portero como vemos aquí nos piñan con la defensa bastante descolocada Greenwich que debería estar cubriendo ese hueco se encontraba bastante más adelantado de lo que debería estar y eso creó un hueco ahí para que el delantero pudiese meterse detrás de la defensa y conseguir marcar el segundo gol del partido si ya teníamos una cuesta arriba antes de este gol a partir de ahora la tenemos más aún Marcelo Pitaluga que ahora envía un balón en largo buscando a Hudlin que consigue prolongarla pero al estar él solo arriba hubiese sido mejor que intentara cabecearla hacia la banda donde sí tenemos un par de jugadores uno en cada banda pero no es el caso intentó prolongarla pero no había nadie con él y casi nos marcan un tercer gol que ya a estas alturas tempraneras sentenciaría prácticamente el partido afortunadamente ese disparo salió desviado y ha sido un saque de puerta ahora tenemos nosotros por fin el control del balón un centro desde la banda derecha y Hudlin consigue marcar su gol número 35 de la temporada con ese remate de cabeza ahora hemos acortado distancias estamos perdiendo por tan solo un gol 2-1 tras ese centro desde la banda derecha que encontró la cabeza de Hudlin y desde esa distancia no suele fallar si miramos las estadísticas hemos estado jugando bastante mejor pero nos ha faltado mucha puntería de nueve disparos que hemos hecho solo tres de ellos han ido a puerta ellos han disparado dos veces entre los tres palos y han marcado dos goles empezamos ahora el segundo tiempo perdiendo por dos goles a uno cuando Lomas centra desde la banda izquierda el balón entra sin que nadie lo toque el portero termina por los suelos y el árbitro ha pitado falta sobre el portero por parte de Hudlin pensé por un momento que había marcado Lomas un gol de este raros que suele votar por el área sin que nadie lo toque pero desafortunadamente nos han pitado falta una falta de Hudlin sobre el portero así que el gol no valió vamos a ir a la ofensiva vamos a darle algo de ánimos al equipo y la verdad no tengo seguro si sigue existiendo la ventaja por los goles fuera de casa sé que en los juegos anteriores sí que seguía existiendo esa ventaja pero también aún existía en la realidad ahora en la realidad sé que por ejemplo en las competiciones europeas ya no hay ventaja por los goles fuera de casa sin embargo no sé si a este nivel si siguen contando o no ni tampoco sé si a nivel continental sigue contando en el juego pero parece ser que eso a lo mejor ya no importa porque ahora la ventaja que tiene el Gayset sobre nosotros ya no es de un solo gol sino que es de dos pero si esa ventaja aún existe en el juego pues incluso perdiendo aquí por tres goles a uno si ganamos 2-0 en casa podríamos vernos jugando la final en el siguiente capítulo sin embargo si eso ya no existe el 2-0 simplemente nos llevaría a la prórroga y después a la tanda de penaltis si vosotros sabéis si aún funciona o no con la ventaja del gol fuera de casa decírmelo en los comentarios porque si os digo la verdad yo no tengo ni idea creo que en este juego hasta ahora no me he encontrado en la situación en la cual así después de del partido de vuelta podría o ganar o perder según la ventaja de los goles fuera de casa estamos ahora en el minuto 92 y medio quedan tan solo medio minuto para acabar el partido estamos perdiendo por tres goles a uno pero nos encontramos ahora atacando y un gol aquí en el tiempo añadido haría que volviéramos a casa con un resultado bastante más asequible y ese disparo de Grantham que se estrella contra el palo estuvimos a punto de conseguir ese gol pero no ha sido el caso y ahora no sé por qué se saque de banda se lo hemos entregado directamente a ellos que ha pasado ahí teníamos la oportunidad de por lo menos meter a lo mejor un centro al área o algo así pero bueno seguimos teniendo el control del balón es Grantham de nuevo dentro del área se da la vuelta centra el balón Wallman de cabeza la estrella contra el travesaño madre mía que últimos minutos más tensos acabamos de tener terminamos perdiendo el partido por tres goles a uno pudimos haber marcado otro gol ahí al final pero no fue así y ahora tenemos que remontar en el partido de vuelta hemos jugado ahora ya el partido que teníamos de liga en medio de los dos de copa de la semifinal hemos perdido contra el Dulwich Hamlet por tres goles a uno con un equipo muy rotado para poder ahora jugar con el mejor once que podamos de hecho prácticamente es el equipo titular la única diferencia siendo que Lomas jugará en el sitio de Kirk simplemente porque Kirk si jugó el último partido y se encuentra algo cansado por lo demás es el mismo equipo que venimos jugando prácticamente toda la temporada bueno también Kellerman jugando en el centro del campo dado que Whittingham aún no ha vuelto de su lesión y Díaz Wright jugó el partido anterior así que también está algo cansado por lo tanto Kellerman jugará en el centro del campo empezamos ahora el partido estamos jugando en casa contra el Gateshead en el partido de vuelta de la semifinal del trofeo FA tenemos que intentar remontar esa derrota por tres goles a uno que sufrimos en el partido de ida y de momento pasan los minutos y no vemos ocasiones para ninguno de los equipos llevamos ya casi media hora y aún no nos han mostrado ninguna jugada y no solo eso sino que en las estadísticas tampoco subía nada eso parece que ahora ha cambiado y hemos marcado un gol efectivamente una falta lanzada desde la banda derecha por parte de Liam Cross Craig consigue rematar de cabezas estrella contra el larguero pero el rebote le cae a Hudlin que consigue rematar a una portería vacía para colocar el 1 a 0 otro gol más nos vería empatar a treses no sé si pasaríamos nosotros por la regla de los goles fuera de casa de todos modos nos falta aún marcar otro gol para intentar averiguarlo así que vamos a meternos al segundo tiempo a ver si conseguimos ese gol mirando las estadísticas estamos jugando bastante mejor que ellos nos vamos a ir a una mentalidad ofensiva para intentar ganar el partido bueno, ganar el partido ya lo estamos haciendo pero ganar la eliminatoria tuvimos ahí un lanzamiento de esquina pero el Gateshead consiguió despejarla y parece que Rankine tiene un golpe vamos a terminar esta jugada antes de realizar el cambio el balón le llega a Marcelo Pitaluga que decide rifarla arriba aunque mantenemos el balón sin embargo ahora parece ser que se lo hemos entregado y vaya error que acabamos de cometer al entregarles ese balón pero al parecer estamos jugando bastante mejor defensivamente de lo que lo hicimos en el partido de ida y fuimos capaces de cerrarnos atrás y evitar que esa jugada llegara a crear ningún peligro ahora es Hudlin que tiene el balón se la entrega a Kroos Kroos con un pase por encima para Chambers por la banda izquierda cabezazo de Hudlin que se estrella contra el palo ahora Rankine que recoge el despeje por parte del Gateshead Kroos con el balón otra vez se la abre hacia Chambers este se la pasa a Waldman pero parece ser que Chambers estaba adelantado así que esa jugada queda invalidada vamos a realizar ahora la sustitución tenemos a Will Greenwich en el banquillo por lo tanto será una sustitución fácil Rankine saldrá del terreno de juego para ser sustituido por Will Greenwich y ya que estamos justo antes del minuto 70 estoy mirando a ver si hay algún jugador cansado y efectivamente así que vamos a probar algo que creo que aún no habéis visto en ningún vídeo lo probé en algunos partidos y no salió mal en otros tampoco salió bien y es de adelantar a Grantham para jugar de delantero y meter a Mirin jugando en la banda derecha no olvidemos que la posición natural de Grantham es considerada la de delantero centro simplemente que nosotros lo estamos usando en la banda por su velocidad y su capacidad de regate no nos aporta a lo mejor tanto remate como Hudlin o como Cook y mucho menos los remates de cabeza que nos podría dar y pensé que por un momento pensé que iba a marcar ahí un pedazo de lanzamiento de falta desafortunadamente se pierde por la línea de fondo para un saque de puerta y ahora conseguimos marcar a la salida de ese córner cabezazo de Luis Lomas tras el centro de Liam Cross y de seguir así parece que vamos a averiguar si aún sigue funcionando lo que os pregunté antes sobre los goles fuera de casa o no porque con el resultado así si aún cuentan los goles fuera de casa deberíamos ser nosotros los que pasan a la siguiente ronda porque tenemos el gol que marcamos en el partido de ida a ver si no nos marcan ellos ahora en los últimos minutos pero sí que nos han marcado esto no va nada bien estamos eliminados de la copa bueno quedan aún poco menos de cuatro minutos de tiempo añadido obviamente tiempo da a intentar marcar otro gol y ahí sí que nos iríamos a la prórroga ya que habríamos quedado 3-1 en los dos partidos pero este gol que nos acaban de meter baja la moral bastante si te digo la verdad pero bueno hay que agachar la cabeza intentar marcar otro gol más y ahora intentar forzar la prórroga vamos a exigirle más a los jugadores tenemos a Chambers subiendo la banda centro para Grantham pero el disparo de Grantham es bloqueado por el defensa del Gateshead tenemos un lanzamiento de córner Cross lo que lo lanza y es despejado por la defensa del Gateshead ahora Chambers que recoge de nuevo el balón sube la banda se la pasa a Cross ahora es McLelland de nuevo para Cross McLelland de nuevo ahora Kellerman vaya golazo que acaba de marcar Michael Craig no suele marcar de hecho es su segundo gol de la temporada pero nos acaba de salvar las papeletas con ese disparo desde fuera del área vamos a verlo repetido aquí Cross con el balón se la entrega a McLelland ahora es Kellerman que se la da a Craig y de primeras consigue meterla por la escuadra superior derecha coloca el 3 a 1 en el marcador y ahora si no nos marcan un gol forzaremos la prórroga vamos a intentar que esta vez no nos marquen el gol y tendremos media hora más de partido ahora mismo es el Gateshead el que tiene el balón y no no me digas que van a marcar otro gol así y menos mal que Pitaluga consigue pararlo será un saque de esquina pero me saca de quicio cuando el juego decide hacer este tipo de cosas en la cual te puedes pegar el partido entero empatado y en el momento que tú marcas un gol te marcan otro al momento marcas otro te marcan otro después al momento y me tiene pasado eso hasta llegar al 3-3 a veces y de momento aún no se acabó el peligro debería ya el árbitro pitar el final ya se ha acabado el tiempo que supuestamente iba a ampliar el árbitro es un lanzamiento de esquina por parte del Gateshead el centro se pierde por el otro lado del área y al jugarla hacia atrás ahora sí debía pitar el final no lo hace conseguimos despejarla aún no pita al final el partido sigue llevamos ya más de un minuto por encima de lo que señaló el árbitro ahora finaliza el partido 3-1 perdimos en el partido de ida ganamos ahora 3-1 en el partido de vuelta así que jugaremos la prórroga hemos empezado ya la prórroga y parece ser que los minutos iban pasando bastante rápido sin jugada ahora tenemos una somos nosotros quien tenemos el balón Kellerman en la frontal del área se la pasa a Chambers ahora es McClellan se la da de nuevo a Chambers Chambers intenta subir por la banda izquierda centra el balón pero ese centro es despejado por parte del Gayset y ahora está buscando el contraataque aunque Craig consigue impedirlo ahora es Mirin con el balón que se la abre hacia la banda izquierda donde está Chambers de nuevo una vez más seguramente intentará buscar un centro efectivamente qué buen centro se acaba de marcar y Mirin está ahí para rematar ese disparo y colocarnos por delante en el marcador vamos a bajar de mentalidad ofensiva a una mentalidad positiva estamos ganando ahora por cuatro goles a uno en el partido de hoy cinco a cuatro en el global y este resultado nos daría un pase para jugar la final en Wembley aún no sabemos obviamente contra quién sería eso lo averiguaríamos después del partido vamos a ver quién necesita cambios y sinceramente todos los jugadores están reventadísimos vamos a mantenerlos de momento ahí por si tenemos alguna lesión siempre tendremos algún cambio que poder hacer hemos llegado al descanso de la prórroga y ahora tan solo 15 minutos nos separan a nosotros de una visita a Wembley y mirando al banquillo tenemos a Alex Kirk así que defensivamente podemos reforzarnos un poco y por lo menos intentar así que no nos marquen ahora un gol en los últimos minutos el más cansado era Maclellan así que ese será el cambio que hagamos no sé si tenemos otro cambio efectivamente si al ser la prórroga nos aumentan a cuatro cambios metemos entonces también a Cook en la delantera que así si podemos aprovechar un contraataque pues bienvenido que sea vemos que está un Maclellan ahí en el partido así que aún nos hicieron efectivos los cambios y esperemos que en esta jugada no nos marquen el gol porque si no eso sería bastante decepcionante por otra parte Grantham antes de salir del terreno de juego casi consigue él marcar un gol pero una buena parada del portero consigue evitarlo ahora sí que se han hecho efectivos los cambios quedan poco más de cinco minutos de partido de la prórroga y parece ser que vamos ir a jugar a Wembley hemos ganado este partido 4-1 la eliminatoria en la global ha sido 5-4 así que tendremos la oportunidad de jugar en el mitiquísimo estadio de Wembley al mismo tiempo que nosotros hemos jugado ese partido de copa ha habido también jornada de liga ahora tenemos un partido menos jugado que la mayoría de los equipos y vemos que el Port Bale ha perdido su partido perdió en casa 0-2 contra el Maidstone de haber ganado aquí habrían ya ganado ya el título automáticamente pero como han perdido aún tenemos opciones de ganar aunque muy escasas los tenemos ahora 8 puntos por delante y a nosotros nos quedan 9 puntos por jugar a ellos les quedan 6 puntos ya que tienen un partido más jugado que nosotros y con que empatemos o perdamos uno de los partidos que quedan ya no tendremos opciones de ganar la liga sin embargo por otra parte con que ganemos solo uno de ellos aseguraríamos la segunda posición hemos logrado la plaza en Wembley como bien dice aquí y si os fijáis ahí en el lado derecho sería la segunda vez que este equipo gana la copa si conseguimos ganarla ya que la ganó también en la temporada 17-18 esta sería la primera vez que nosotros como entrenadores visitamos el estadio de Wembley y aquí vemos que la lesión de Rakini afortunadamente es de tan solo uno o dos días así que no es nada grave y también vemos que hemos cobrado 23.390 euros por esta victoria y haber llegado a la final del trofeo FA y en esa final nos enfrentaremos ante el South End un equipo al que ya nos hemos enfrentado esta temporada ya que se encuentra en nuestra misma categoría ocupa el 15º puesto de la Manorama National League y ese partido seguramente que lo jugaremos en el vídeo de mañana como acabamos de ver así es como se encuentra la clasificación actualmente estamos 8 puntos por detrás del Port Bale con tan solo 3 partidos por jugar así que con que tengamos un resultado desfavorable en cualquiera de los 3 partidos que nos quedan ya estaríamos automáticamente fuera de contención para conseguir el título de liga y esos 3 partidos serían en casa contra el Woking fuera de casa contra el Halifax y en casa contra el Bromley realísticamente no creo que tengamos ya opción de ganar el título con que el Port Bale gane uno de los partidos que tiene por jugar ya nos dejaría a nosotros fuera de la lucha por lo tanto a no ser que algo cambie y lleguemos al último día con opciones de ganar la liga el siguiente partido que os traiga sería pues seguramente ya los de los playoffs porque si os fijáis el partido de Copa es un mes después de terminar la liga así que aún entre el partido que sale ahí del Bromley y el de Copa contra el South End se jugarían los playoffs y a no ser que consigamos ganar la liga cosa que dudo muchísimo porque lo tenemos todo en contra por lo menos tenemos asegurado la participación en esa fase de ascenso así que lo más seguro es que mañana juguemos los primeros partidos de esa fase de ascenso dependiendo de la posición en la que quedemos de liga podríamos saltarnos la primera fase tal y como estamos ahora estamos de segundos así que nos saltaríamos la primera fase entraríamos directamente en los semifinales al igual que si acabáramos de terceros y no me acuerdo ahora mismo matemáticamente yo creo que ya no podemos quedar más abajo de terceros así que si ese es el caso ya mañana sería directamente la semifinal de la fase de ascenso y eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado ese vídeo si es así dadle un me gusta no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el fútbol manager estoy subiendo un capítulo nuevo de esta serie del paro a la gloria todos los días a las 5 de la tarde hora española incluidos los fin de semanas también si tenéis alguna idea para algún futuro vídeo ya sea alguna duda que tengáis con el juego o en esta serie si hay alguna parte del juego que no haya incluido en los vídeos hasta ahora y que os gustaría ver no dudéis en decírmelo a través de los comentarios si por otra parte este es el primer vídeo que habéis visto en el canal y os ha llamado la atención entonces hacer clic en la lista de reproducción que debería estar apareciendo en pantalla para poder ver la serie al completo y así seguirnos en nuestra trayectoria desde el paro hasta la gloria una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el día de hoy como siempre que tengáis un buen día o por lo menos lo que queda de él y espero veros mañana con un nuevo capítulo y con un poco de suerte con un ascenso ya sea un ascenso directo cosa que dudo mucho vuelvo a repetir o ya a través de los play-offs con un ascenso directo con un ascenso directo